Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para de alguna manera dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué Si duele una pena Se olvida Y para qué Sufrir Pa' qué Si así es la vida Hay que vivir La 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 Voy a reír Una baila Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena se olvida? La, la, la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a reír ¿Pa' qué llorar, pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Dime, sigue Siempre pa'lante, no mires pa' atrás Ese Mi gente Mi gente La vida es una La, 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 la La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la La, 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 la Dime por qué llores De felicidad Y por qué te ahogas Por la soledad Y por qué me tomas Fuerte así mis manos Y tus pensamientos Te van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Loco, testarudo No lo dudes más Aunque en el futuro Haya un muro enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque pienses Que parezco Diferente Tú no piensas Que es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames Que comprendo La mentira Que sería Si tu amor No merezco No me ames Más quédate otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mi reflejo No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimiento No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Tú y yo partiremos Ellos no se mueven Pero en este cielo Sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Si te digo No me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con ese no me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con este corazón Que se llenó De mil inviernos No me ames Para así olvidarte De tus días grises Quiero que me ames No me ames No me ames Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Este amor es como el sol Que sale Tras de la tormenta Como dos cometas En la misma estela En la misma estela No me ames 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 Mirándote a los ojos Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición Las horas y la vida de tu ladonera Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo que tenías Tienes que llegar Después de la tormenta Que en tu pecho puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer 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 Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivirlas pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena, valió la pena ¡Porigua! ¡Ataca Sergio! ¡Ataca Sergio! ¡Opa! ¡Chichi! ¡Te amo, Lola! ¡Cuid ahí! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¡Vamos, decimos! ¡One, two! ¡Oh! Peña valió la pena Peña valió la pena Peña, peña, peña Peña valió la pena Peña valió la pena Peña, peña, peña Bueno, señoras y señores Ya me voy Have a good evening Como dice Celia My English is not very good looking Que Dios me lo bendiga My English is not very good The night in the zij Demon is not very good looking look up They're a home The night in the sushi A carol The night in the sky A day in the sky To be in the sky The night in the sky A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora quien Y quien te escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrás su aliento sobre tu cara Perderás su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora quien Ahora quien si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Ahora quien Ahora quien si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora quien A quien le dejaras tu aroma en la cama A quien le quedara el recuerdo mañana A quien le pasaran las horas con calma Y luego en el silencio Deseara tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasaran mil horas en la ventana Se le acabara la voz Llamándote Ahora quien Ahora quien Ahora quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Ahora quien Ahora quien ¿Quién tendrá el placer de amarte? ¿Quién tendrá el placer de adorarte? Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ahora quien Ay, dime quién te escribirá poemas y cartas Y contará sus miedos y faltas Ahora quien Lloro y me siento estúpido Ahora quien Ya estoy solo, mamá Me estoy muriendo, mamá Sergio Wow Chichín Ahora quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso va al alma Y en mi alma hasta el beso Que pudo ser Haya una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín Para cuidarla Aquella flor De pétalos dormidos A la que cuido Y con toda el alma Recupero el color Que había perdido Porque encontró Un cuidador Que la regara Le fui poniendo Un poquito de amor Me fui abrigando En mi alma Y en el infierno De la caja calor Para que no se dañara Ni aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor Surgieron tantas cosas Nació el amor Nació el amor No le daba calor Para que no se dañara Para que no se dañara Para que no se dañara Para que nunca se dañara Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la lleve Me la lleve ¡Javaí! ¡Puerto Rico! ¡Jaja! ¡Ataca Sergio! ¡Uy! ¡Esto sigue! Eee-��요 ¡Ee-oo! 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 ¡E-oo! ¡E-oo! E-oo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al marcharte de aquí, yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Calabres que se moría por llenarme de detalles Y palabras de amables Si hubo alguien que mientras tú vengas tu vida Fui aparte, sé que él cargaba de la vida con coraje Y logró conquistarme Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser ¡Suscríbete al canal! 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 Una noche de la vida Me entregué mi camino, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser todo Con tu vida, con tu vida ¡A bailar mi gente! Se te olvidó decirme adiós, se te olvidó decirme adiós si hubo alguien Alguien que llenó mis días y llenó mis noches con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós, se te olvidó Se te olvidó decirme adiós si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós, abría mi puerta para con tu amor ¡Mamita! Y el color dice, ¡Ella me da tanto! A ver si me ayudan Ella me da tanto Tú me dejaste ir Me da mucho amor Y no me intentes en mí Y ahora no puedes vivir Ella me da tanto Me da mucho amor Mucho amor y un cariño Sincero, perfecto, bonito Te lloré 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 Desconsolado Te lloré 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 Pero tú ya no me importas Te digo que lloré, te lloré Y ahora no puedes vivir Solo lloré Solo lloré Solo lloré Y ahora no puedes vivir Solo lloré 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 ¡Suscríbete! 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 Un universo negro como levado más puro Es un hilde blanco nuestro amor para el futuro En la noche cerrada voy a detener el tiempo Y señalar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como levado más puro Es un hilde blanco nuestro amor para el futuro Y en la noche cerrada voy a detener el tiempo Y señalar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar, soñar despierto Y vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar, soñar despierto Y vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Y vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres como el viento Soñar, soñar despierto Y vivir lo nuestro Que yo te quiero para que el mundo que sepa Que yo te amo, sin ti me desespero 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 Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, volar, volar, volar Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Llevame contigo, te lo llevo a suplicar ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Te quiero así, deliciosa, insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en llamas Bien, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me vence, me amarras Mira que me hace bien Ay, que me hace bien Te quiero así, tan precisa, equivocada Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agitan Cuando dices que me amas Porque tu amor, como es verdad Me vuelve el alma, me despiertan los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se enciende en llamas Ay, tu amor me hace bien Tu amor me desarma Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, como te quiero Ay, como te adoro Ay, lolita linda Tú eres mi tesoro Ay, 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 ay Es que me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video